En 1979, por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimenticio mundial y fortalecer la solidaridad de la lucha contra el hambre. El martes 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, que tiene como finalidad hacer conciencia en los pueblos de todo el mundo sobre el problema alimenticio y fortalecer la solidaridad, la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. En los jardines de niños de nuestra región, el objetivo es hacer conciencia por parte de las maestras para que los alumnos puedan identificar las frutas y las verduras, así como realizar el plato del buen comer. En el Jardín de Niños El Caique, en el municipio de Acatlán de Juárez, este martes las maestras, en una dinámica al interior del plantel, pidieron a los alumnos a acudir disfrazados de fruta y verdura. Ahí reconocieron cada una de ellas, así como los elementos que integran el plato del buen comer. Se levanten el niño o la niña que están disfrazados de frutas, solo frutas, aquí, solo frutas, solo frutas. Disfrazados de frutas, disfrazados de frutas, verduras, levanta la mano, quien tiene la fruta bien contenta. Y las verduras bien contenta. Oigan, porque es importante comer comida saludable. ¡Adiós, amigas! Besos, amigas! ¡Buenas! ¡Pues de frutas! ¡Pues de frutas! Para crecer y para estar... ¡Fuerte! ¡Masas! Los aromas ¡Buenas! ¡Locas! ¡Bien! ¡Locas! ¡Bien! ¡Locas! 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 ¡Amigas! 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 ¿Quién está teniendo? ¡Amigas! ¡Nos vamos con la verdura! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Amigas! ¿Esto que está por acá, qué será? ¡Este! ¡Jolom, vete! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Y este que está aquí abajo? ¿Cómo? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Alguien dijo ya? ¡Honiflor!